¡Bien! ¡Buenas, buenas, buenas! 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 ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, 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 buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, bueno! ¡Buenas,равляo! ¡Buenas, buenas! ¡Buenos días! 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 No, por Rullo, uno por Rullo y otro por Rullo. Rullo. Vengi. Guardo. 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 Pará, ¿podés seguir, Guardo? Pepe. No, no, no. Afuera, Vengi. Pedo. Corre, vas Alec. Dale Pez, vamos Rápido, rápido, rápido Pero bueno Dale Alejo, dale, ¿qué sigue? Péralo, espéralo, espéralo Cambio, Leo ¿Fep? 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 Fulí, fulí, fulí Y mira que sigue Mira ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale! Tiene que dar 5 Decir que León es lo mejor jugar Dale, vamos arriba Quillo medio Dale, que lo tría Dale, que lo tría Dale, chaval, chaval Dale, chaval Dale, chaval Dale, chaval Dale, chaval Dale, chaval Ahí está, ahí estamos Vamos a marchar Dale, chaval Dale, chaval Dale, chaval Con rato Dale, chaval Dale, chaval Dale, chaval Dame lares Tirao, tirao, tirao Corta, corta, corta ¡Déjalo ganar! ¡Tomi! ¡Oh! ¡Dale, vamos, vamos! ¡Caminalo, Leo! ¡Caminalo, Leo! ¡Chai, Tomi, entró el huevo, eh! ¡Cambio, Leo! ¡Tomi, salí, Tomi! ¡Tomi, salí! ¡Tomi! ¡Ai, me lo saco! ¡Basta, salí, bien, trae! ¡Au! ¡Au! ¡Abajo, abajo! ¡A vuelta, a ver, dale, papá! ¡Abrao, a la! ¡Volemos, volemos, dale! ¡Joder, tira, tira! ¡Volemos, volemos, no me hagas! ¡Dale, Mochi, dale, Mochi! ¡Dale, Mochi! ¡Ve esa, Marisa, Pepe! ¡Vole, vole, vole! ¡Vole, vole, vole! ¡Vole, vole! ¡Vole, volé! ¡Gracias!